¿Qué sucede en las bodegas conocidas como de Arturo Cumplido? ¿No se están tomando las medidas y los protocolos necesarios? ¿Hay sanciones para casos reiterativos como los que aquí se han dado? Son algunas de las preguntas que en estos momentos se vienen haciendo habitantes de barrios aledaños a la variante Villa Atolú, que ven con preocupación como una vez más uno de estos locales de almacenamiento ardió en llamas. La verdad que como habitante y como, pues que también tengo mi residencia aquí mismo cerca, nos sentimos bastante preocupados porque estamos pensando qué es lo que está pasando, qué está afectando en la cuestión de que porque casi a los dos años nuevamente se encienda nuevamente la bodega. Este hecho que tuvo lugar el pasado sábado desde aproximadamente las 8 y 30 de la noche y que se prolongó por más de 8 horas, dejó un descontento dentro de la ciudadanía de la variante, que recordó de inmediato que esta no es la primera vez que se da una conflagración en ese sitio y lo peor, que las pérdidas para los propietarios de estas bodegas, una vez más, se hacen incalculables. Entonces yo hago un llamado que realmente pues investiguen realmente qué es lo que está pasando, porque tanto así por lo menos como a los dueños o clientes y nosotros como comunidad nos afecta realmente esa parte. Según el reporte del cuerpo de bomberos de esta ciudad, un cortocircuito habría sido la causa de este incendio que destruyó como hace dos años esta bodega donde se guardaba en la actualidad víveres y abarrotes, como arroz, aceite, crema dental, papel higiénico, entre otros elementos. La verdad como promotor en Convencia Ciudadana pues a mí no me molestaría en lo absoluto por lo menos en común con el presidente actual por lo menos pasar eso y ver eso porque no solamente puede haber afectación en ella sino en cualquiera de las otras bodegas que se encuentran aquí al frente del sector de Barlovento. Además se conoció que para poder sofocar las llamas que como explica la habitante del barrio Barlovento amenazaban con expandirse por otros sectores, fue necesaria la intervención de los cuerpos de bomberos de Corozal Sanpues, Cincé, Coveñas y Tolú. Telenoticias para estar bien informado.